Final de buenas tardes. Muy buenas tardes, Ari. Y está sesionando a la Comisión de Juicio Político. Acabo de hacer una dura exposición. El titular radical, el cordobés Mario Negri. ¿Usted tiene objeciones técnicas y políticas? No, más que objeciones, lo que hemos dicho es que esto... Estamos asombrados. Nunca había visto y un disparate tan grande en un fundamento de una nota que no sabían, ahora se han dado cuenta cuando le di lectura yo, del ciudadano Aníbal Fernández, que está vencido el año parlamentario. Debería estar en el cuarto subsuelo, en el archivo, esa nota. Porque es de 2014. ¿Va a ser esta cuestión técnica? ¿Usted tiene reparos? No, es una cuestión técnica. Es una cuestión seria, porque tú no me arrachas, sino en segundo lugar no tiene ninguna competencia esta comisión. Acá no hay ningún pedido de juicio político contra el doctor Fay. ¿Saben de qué se trata? Acá hay una enorme simplificación. De lo que se trata es ver si pueden dar el último salto, a ver si pueden tomar la Corte Suprema de Justicia. Y eso es la verdad. Y faltan seis meses para el gobierno. Y para eso se necesitan mayorías agravadas. Y la Corte puede funcionar igual. Independientemente, como se ha hecho referencia acá, de la edad o no del doctor Fay. Que además le quiero decir que los fundamentos que han dado y que todos han escuchado han dicho que la Constitución fijó un límite de 75 años. Sí, es cierto. Pero el inciso que hace referencia a eso fue declarado nulo por la Corte Suprema de la Nación Argentina por no haber estado incluido en el debate de la Constitución del 94. Esto es un anotazo de ahogado que degrada muchísimo a las instituciones. Es un mamarracho lo que están haciendo adelante y es pasible de cualquier impugnación judicial. Más allá de esto, no se está pidiendo el juicio político del Fay, sino que se certifique su actitud y su actitud. Y no puede pedir que vayan a tomar un café con él. La Comisión no tiene ninguna facultad para eso. Tiene que haber una denuncia de un particular o de un diputado. ¿Por qué no se animan a pedirle el juicio político? Si lo primero que hacen es hablarlo más de él. ¿No? Gracias.